cuando se termine el trabajo y se haga todos los vestidos, voy a dejarlo conmigo para darle algo a usted gracias vale, señor le agradezco mucho yo entiendo que usted se está metiendo en la ficha mire, el tema de nosotros yo lo llevo, lo ubicamos yo le iba a decir para entrar con él pero uno o dos no más porque es que aquí toda la logística la voy a hacer solamente listo yo solamente tengo los muchachos que van a romper solamente ellos van a ir el día que yo les diga, ahí en ese punto a tal hora a listo, si me entiendes o sea, me refiero digamos para que se vaya conmigo y entremos a la edición allá, entramos porque es que ya no pueden entrar con mucho le voy a decir una pregunta ya estamos comprometidos al que vamos a matar porque le hicieron la tenta a una persona así no, todavía no pero también están listos siempre contados es que el otro, hay otro que es el como el papá dice entonces toca primero empezar por ahí el man que hay que matar no baja a la mina de la pinta sí, también baja sí, él se va por ahí él es metido en su porque nosotros matamos no sé si usted no sabe se acuerda de la otra va a matar no, no, no el señor se sale también a y sale aquí tiene finquita en la sábana ese otro recorrido que vamos a hacer que tenemos un sitio donde él le encanta a mí me van a dar algo y no sé así van a venir dos al tiempo pero el primero primero es el otro entonces si no me sé cuál la cosa yo que le solucione algo a ese muchacho o yo le sigo ando porque yo el viernes depende de lo que nosotros lo que nosotros hagamos ¿sí me entiende? el viernes el viernes depende de muchas cosas 14 es que aquí van 14 ¿sí me entiende? sí son 19 y uno que cogemos nosotros son 20 esos son los 20 que van dando ya se dispone el día acabo de decir el hombre como es es el que dispone pero siquiera pero tiene que hablar con aquel para que le diga cómo está la cosa correcto es que él cree que ya mandaron pues exactamente eso es lo importante aquí yo no me estoy saltando en nada nada es daña a nadie mi tío que manda la verdad y no le mandó es lo que yo le estoy diciendo si esa plata de los 40 millones se le va a mandar a la verdad a mi tío no han dicho nada no han dicho nada no, no han dicho nada de adentro no, no, no usted usa el carril la conecta pero ya digo hay que tratar de caerle en esta démosle más porque aquí van a darse gastos obvio y como va a una propiedad de por medio o sea no va a haber efectivo para caminar estos 20 van a ser para allá prácticamente para de paso exactamente porque como se vaya viendo las cosas entonces se le va a venir entonces de pronto para la movida exactamente es lo que toca organizar pero estos 20 yo le iba o sea mi tío encierra me dice algo si los entrego una vez así para que lo mismo esto o los tenemos ahí en en stand by sí lo mismo ya que ellos ahí están disponibles a la hora que sea los necesitan a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana ahí están o a la hora que sea pero después que yo le diga los tengo en el momento no podemos contacto con los 20 todos no cuando los manden ya aunque quedaron de entregarlos mañana mañana de martes ¿cierto? quedaron de entregar mañana eso se alarga mañana a la noche como nos van a ir como nos van a ir ese si es claro papá ese si es claro pero me va a un mes entonces en ese también nos va a ir tiempo póngale 8 días digo bueno el mandito de allí que ya le comenzamos anda con chaleco antivales esa si la tenemos así pero yo pienso que sí o sea el que usted me dice el otro no el primero no el de esta plata el de esta plata no no ¿cuántos andan con pistola de los escoltas? todos ellos son dos socios y andan muy pegados pero la escoltada es mínimo 8 más o menos 8 si la escoltada de moto y dos carros es estos otros señores dicen que andan con más pocos uno no sabe pues a veces ratitos toca bordelar amiguito buenos días deme media vista llame a eso como y vuelve a llamar a mí lo importante es de que le demos primero que todo a la cabeza que está afectando a Dios si me entiendes exactamente para que para que dándole a esa cabeza de ahí para adelante lo que no te está para el trabajo si me entiendes no es que ya todo se viene entonces entre más difícil el toro muy bonita la corrida ese normalmente mantiene póngale el domingo tiene 4 no más siempre son 8 si y ese ya estaban todos si usted los los coge ahí entretenidos porque acá no hay reacción no hay usted no reacciona usted no reacciona está comiendo bueno estos días no vamos a hacer muchas cosas el viaje y vamos a hacer por ahí vuestras pequeñitas adelantando yo lo entiendo es para que no nos dejen pelados para nosotros si 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 el que no está acomodando es todo porque todos venimos de puta puro es porque la situación está dura y ese ya algún negocio hace con ellos ahí le tiran allá dentro es más fácil que le den a ellos porque ellos le den la cara tanto como le dicen desde aquí no aquí espere que llaman espere que le digan vaya hasta acá 15 días y 15 días eso pasa hasta tiempo por teléfono no hablamos nada nada lo que si les voy a recomendar si les pido un granísimo favor por ejemplo jose compres un solo un telecom solo para esto compres un iphone de esos vales 200 compres un iphone iphone es mejor uy hermano ¿no es que esto? claro es una porquería ¿sabes? todo lo que se ha le doy lo rotean ¿verdad? no pero en el trono tío ¿verdad? cuando su tío ya después de que les probemos bien les compren un celular inscristado hermano vale 7 millones de pesos uno se puede comprar lo que quiera por ahí hermano nada nada todo lo que compres nada